Se lo avanzamos en el programa del pasado martes, dos empresas de Castilla y León, una de Burgos, Asti y otra de Valladolid Bus, habían creado Cenzoe, un robot de desinfección. Ya no es solo un proyecto, ya se ha utilizado para la limpieza de 3.000 metros cuadrados del Hospital de Burgos. Corresponden a una planta de hospitalización, el área de reanimación de intermedios y ocho quirófanos. Buenas tardes, no podíamos tener mejor tarjeta de bienvenida a valor añadido. Castilla y León es capaz de generar ese plus para ofrecer una solución novedosa, una nueva demanda y que parece hacer realidad esta frase. El secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las oportunidades en cuanto se presenten. Pertenece a Benjamín Disraeli, primer ministro británico de la década de los 70 del siglo XIX, quien avaló la compra de las acciones del canal de Suez para garantizar el comercio en el imperio británico, del que fue un gran impulsor. Y nuestro primer protagonista también cumple esa premisa para el éxito, porque David Francés, un emprendedor soriano, creó en 2014 su propia empresa tecnológica, Codesian. En el desarrollo de su actividad encontró una nueva oportunidad, un nuevo negocio relacionado con la agricultura y fundó otra compañía, Agerpix. David es ingeniero forestal de profesión, pero en el año 2014 se lanzó a la aventura del emprendimiento. Codesian se encarga de poner las nuevas tecnologías al servicio de cualquier empresa. Nosotros lo que buscamos es empresas que tengan ganas de digitalizarse, de avanzar, de generar nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar sus procesos productivos. Así, por ejemplo, su ámbito de trabajo va desde ayudar a las empresas privadas a mejorar la gestión y almacenamiento de sus datos, hasta formar parte de proyectos relacionados con la biodiversidad o incluso el turismo. Utilizamos tecnologías como visión artificial, inteligencia artificial, utilizamos muchos temas de geolocalización y geoposicionamiento, temas cartográficos, desarrollos web, desarrollos de aplicaciones móviles. Pero además de Codesian, David lleva las riendas de Agerpís. A partir de una serie de trabajos y de proyectos que nos salieron bastante interesantes en uno de los sectores, que para nosotros es súper, súper interesante a nivel de posibles trabajos, futuros trabajos, es la agricultura de precisión. Es un proyecto mediante el cual podemos aforar y dar soluciones al sector de la agricultura, que en principio tiene muchos trabajos que hacer. Desde julio del año pasado, el trabajo de Agerpís ha llegado hasta países como Chile, Francia, Perú y gran parte del territorio nacional, en especial la costa de Levante. Pero también tienen presencia en el ámbito local. La agricultura de precisión les permite proporcionar a las grandes explotaciones agrícolas o frutícolas datos muy precisos sobre su cosecha. Los problemas, uno de ellos, por ejemplo, era el aforado de las cosechas. Desde las previsiones que ellos tienen iniciales hasta lo que recogen o recolectan finalmente, puede haber desviaciones dependiendo de las especies de hasta un 40%. Una tarea que termina influyendo en todos los ámbitos de cada empresa. Saber con cierta previsión la cantidad de fruta que vas a tener, sin tener esa desviación tan grande. Temas logísticos, temas de recursos humanos, ahora pensar en todo el problema que hay con la movilidad de las personas. Si sabes verdaderamente con tiempo cuánta gente necesitas, pues lo puedes contratar, cerrar. De cara al futuro, este joven empresario ya piensa en nuevos ámbitos en los que seguir aplicando la tecnología más puntera. Pero para el éxito no solo hay que estar preparado, también hace falta financiación. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. En estos tiempos de parón, obtener ese crédito es fundamental para sobrevivir. Desde la Junta se han anunciado nuevas medidas para dar liquidez. Les anunciamos dos iniciativas muy concretas. Vamos a seguir fortaleciendo esta inyección de liquidez, triplicando los fondos que estamos trabajando en colaboración con Iberaval para llegar a más empresas y por más importes. Es una cuestión que está funcionando bien, que hay una alta demanda y, por tanto, queremos reforzar con más medios y recursos para llegar a más empresas. Por tanto, salvar más unidades productivas, más tejido productivo y, en consecuencia, salvar más empleo. Y señalarles también que creamos una nueva línea de apoyo a las cuatro que ya existían, que se dirige fundamentalmente a autónomos y pymes de Castilla y León, con créditos por más de 40.000 euros hasta 300.000 euros a cinco años, con uno de carencia y con una rebaja, a su vez, de bonificación en el tipo de interés equivalente al 2% de este tipo de interés. Publicaremos el próximo miércoles, en el Boletín Oficial de Castilla y León, una nueva ampliación del plazo de aplazamiento de impuestos de tributos correspondientes a la Junta de Castilla y León. Llevamos ya dos meses de aplazamiento desde el primer momento y ampliaremos por un periodo adicional de otro mes. Y, a partir de mañana, también las empresas podrán solicitar las ayudas para la adquisición de EPIs, la desinfección y la evaluación de riesgos. Una adaptación que también necesita dinero. Y, si alguien conoce las necesidades de financiación de las empresas castellanas y leonesas, es Pedro Pisonero, director general de IberAval. Bienvenido, señor Pisonero. Muy buenos. ¿Han sido dos meses muy intensos estos de estado de alarma para una sociedad de garantía recíproca como la suya? Efectivamente lo han sido, pero no solo para nosotros, lo son para todos. Nosotros lo que hacemos es responder a lo que los empresarios están necesitando, que al final son la esencia de la creación y del mantenimiento de empleo. Ha sido muy intenso, para los empresarios ha sido muy intenso. Al principio no teníamos un conocimiento claro de qué profundidad tenía esto, ni de cómo iba a funcionar, pero ahora la sensación que tenemos es que cada uno va buscando su nicho y su fórmula de ir resolviendo un problema tan grosso como el que tenemos. ¿Ha sido ustedes del sector financiero, en este caso de una sociedad de garantía, de avales, como en el sistema sanitario, un poco ir viendo a ver cómo solucionarlo hasta que se ha situado un poco el problema también? Es así. En el fondo la estrategia en un momento en el que hay tantísima incertidumbre es estar muy pegado al terreno y tomar decisión en cada momento de acuerdo con los cambios que hay. Esa parte a los españoles se nos da muy bien. En Europa la consideran muy extraña, es una forma muy poco programada de hacer las cosas, pero a nosotros se nos da francamente bien. Y en una crisis tan dura como esta, es verdad que teníamos el inconveniente de que no estábamos preparados para ello, pero en cambio las soluciones las vamos buscando poco a poco. Y insisto, yo me guío mucho por el criterio de los empresarios que acaban encontrando siempre un hueco por donde buscar una solución cuando la hay, no siempre la hay. O sea que después de dos meses más o menos hemos encontrado un camino para poder ir hacia el futuro, hacia ese horizonte que esperemos que sea claro. Claro, yo no tengo duda de esa parte. De hecho, desde el Gobierno Nacional cuando se pusieron en marcha todas las ayudas de avales del ICO, en principio parecía algo muy potente, no estaba claro cómo iba a funcionar. Yo creo que ya el 95% de los usuarios están viendo que está funcionando francamente bien. El único problema que puede haber es que probablemente no haya suficiente para todos, ahí sí que probablemente haya un déficit, pero es cierto que es una ayuda muy potente, muy intensa, representa casi el 5% del PIB de toda la nación. Creo que las cosas en esa parte se han hecho bien. Y por otro lado, la parte de Junta de Castilla y León a través del ICE se ha volcado, hemos necesitado tiempo como para todas las cosas, pero se han volcado los presupuestos que manejábamos, los han multiplicado por 3 y por 4 en alguno de los casos, porque entienden que hay una afectación muy fuerte, sobre todo para las pequeñas empresas, no para las medianas, pero sí para las pequeñas y por encima de todo para los autónomos. ¿Qué es lo que necesitan las empresas? Dependiendo de su tamaño, si son autónomos, será una cosa u otra. Descríbanos un poco cuál es la situación que necesitan, circulante, para inversión, que será lo menos, me imagino. Inversión todavía se mantiene, es cierto que parece que iba a desaparecer la inversión, pero todavía se mantiene, en porcentajes muy pequeños, se ha reducido un 80% de lo que estábamos viendo antes del periodo COVID. Ahora mismo lo que se necesita es circulante, para la mayor parte de las empresas. ¿Qué circulante? Pues el que en su momento planteábamos de aguantemos 4 o 6 meses con un cierre y además con un ramp up, con un periodo de crecimiento de la actividad más o menos lento. Yo creo que lo que necesitan esencialmente es liquidez, que es de lo que estamos hablando todos. La liquidez la consiguen o bien a través de financiación o hay otra fórmula que alguno lo ha planteado también, creo que en menos casos, que son periodos de carencia. Oye, si es un problema temporal que tenemos, si vamos a tener una caída y volvemos a repuntar, aguantemos 4, 6, 3, 8 meses y a partir de ahí volveremos a un periodo de actividad más o menos parecido a lo que teníamos antes. Igual no será, pero parecido a lo que podíamos tener antes, si es razonable. Esa es la esperanza, pero va a confirmarlo la realidad porque ayer mismo el Banco de España, el gobernador del Banco de España, dice que va a ser larga y profunda. ¿Qué es profunda? Ya nadie lo duda. Las primeras indicaciones que nos decían de caída de Producto Interior Bruto son tal cual lo planteaban, incluso más duras. Pero tampoco nadie duda que hay un efecto rebote. Es decir, no es una economía que ha desaparecido, es una economía que hemos parado. Desde la Segunda Guerra Mundial no se han producido caídas de este estilo en las economías. No hay ninguna evidencia anterior de cómo puede funcionar, pero sí hay un consenso en que hay un efecto rebote. La gran pregunta es ¿cuánto rebotaremos? ¿Rebotaremos hasta conseguir los niveles que teníamos anteriormente? Y parece que hay un consenso de que esto será como una pelota o un balón que se deja botar y que volverá a recuperar, pero no al nivel de la salida de bote. Esa es una parte que yo creo que tenemos que tener clara, por un lado. Y por otro lado, yo sí entiendo que la recuperación de la actividad no tiene por qué ser demasiado complicada. Sencilla no es, las empresas están paradas, pero no tiene por qué ser demasiado complicada. Hay varios ejemplos que lo plantean en términos de ese estilo. Por ejemplo, una referencia que podemos usar, aunque sean sociedades completamente distintas, pero ellos han pasado por aquí, primero, que es la sociedad china, la producción de automóviles se paralizó prácticamente. Bueno, han empezado a recuperar, no recuperaron los niveles que tenían anteriormente, pero sí se ha empezado a recuperar la actividad. Los concesionarios acaban de abrir y los concesionarios empiezan a ver clientes. No ha desaparecido la actividad, no han desaparecido las ganas de hacer cosas. ¿Lo haremos de otra manera? Sí. ¿Compraremos de forma distinta? También. Pero no ha desaparecido ni el dinero, ni el interés, ni la expectativa por poder mejorar. Hay sectores que están muy afectados, comercio, hostelería. En sus datos, son los que más han solicitado, son mayor incremento de la solicitud de Dávales. ¿Cómo está esa situación? Es cierto que hay sectores que están mucho más afectados. El comercio minorista, sobre todo, no todo el comercio, pero sí el comercio minorista está muy afectado, porque ya entró en esta situación en un momento en el que los hábitos de consumo estaban cambiando. Yo estoy convencido de que se adaptará. No todos los comercios van a poder resistir este grave empujón, pero sí una gran mayoría de ellos. En hostelería también ha ocurrido que había un planteamiento de, bueno, podemos continuar con esta actividad, pero no estaba claro si vamos a poder hacerlo o no. La expectativa de lo que estamos viendo en otras regiones que ya están en fase 1 es que hay una demanda alta. Es verdad que solo se puede trabajar con hostelería en determinadas limitaciones, pero ya hay una demanda alta. No han desaparecido las expectativas. Nuestro estilo de vida, que cambiará un poquito, no va a cambiar profundamente, no va a ser radicalmente distinto lo que hacíamos antes de lo que haremos después. Y hostelería estaba repuntando con las limitaciones, pero me fío nuevamente mucho del criterio de los hosteleros. Han encontrado soluciones donde prácticamente no las había. Pues en las terrazas, bien, pues es una solución. Yo soy optimista. ¿Ustedes qué esperan para la segunda mitad del año? ¿En estos meses se están triplicando las solicitudes? ¿Esperan que eso prosiga en el tiempo? Vamos a ver. Desde nuestro punto de vista, y esto es arriesgado, pero creemos que es mejor comentarlo, al menos nuestra visión, porque así como de hostelería no sabemos nada, sí de financiación conocemos cosas. Mire, se necesitaba inyectar dinero a la economía, que la economía no se parase, que pudiese aguantar en esta etapa de hibernación. Se ha inyectado dinero, se está inyectando dinero. Los ICOs y las sociedades de garantía están inyectando volúmenes muy significativos, cada uno a su nivel, unos son muchos más gruesos que los otros, pero se está inyectando dinero. Este sería un primer planteamiento. Un segundo planteamiento es, ¿por cuánto tiempo se puede inyectar dinero? Y aquí yo creo que es bueno transmitir que habrá una ventana de financiación, que será desde abril, desde finales de marzo, hasta quizás julio, hasta que ICOs se agoten. Ya estamos ahora mismo comenzando la tercera trancha de ICOs. No tardarán en agotarse. Este es el momento de conseguir financiación. Hay que estar en posiciones líquidas, desde nuestro punto de vista, lo más potentes posible. Hay que pedir todo el dinero que se pueda pagar, teniendo en cuenta que volveremos a situaciones parecidas a las que teníamos anteriormente. Este sería nuestro planteamiento. Fuera de ahí, la financiación escaseará. Esta es nuestra visión. ¿Por qué? Pues porque la situación de las empresas, nadie espera tener unos resultados este año fantásticos. Habrá sectores. El alimentario, una parte de él está funcionando muy bien. El primario, otra parte de él sigue funcionando muy bien. También hay más que sectores, casi empresas. Pero sí hay una parte de ellos que puede funcionar bien. Pero en general va a ir mal. Las cuentas van a ser malas. Y las entidades financieras vamos a tener impagados. Incrementaremos los impagados, es evidente. Si se suman los dos factores, la probabilidad de conseguir financiación después va a ser más comprometida. Por tanto, creemos que la ventana que hay que aprovechar es justo la que se está produciendo ahora. Pues nos quedamos con ese mensaje de aprovechar ahora la ventana de financiación. Muchas gracias, señor Pisonero, por habernos atendido estos minutos y habernos acercado a esa realidad de la financiación de las empresas en Castilla y León. Muchas gracias. Encantado de hacerlo. Nosotros nos vamos ahora hasta Segovia. Allí está instalada Ambienter, una empresa que ha encontrado su valor añadido en el campo de los ambientadores. Tan es así que exporta a medio centenar de países. Su lema es creando sensaciones y en ello están desde hace casi una década. Ambienter produce en Segovia ambientadores de varita y velas con aromas. Donde nosotros somos líderes, no solamente en España, que somos la principal empresa en volumen tanto de producción de unidades. Hacemos un aroma muy rico, un aroma muy agradable, un aroma que permanece en el tiempo durante tres meses en los formatos de 100 mililitros. Esto es un hecho diferencial importante con respecto a nuestros competidores y además la intensidad. La intensidad que damos a nuestros productos por las esencias que empleamos, esencias todas naturales, hace que vayas a percibir el aroma durante esos tres meses con la misma intensidad. El centro de producción está en la localidad segoviana de Valverde del Majano con laboratorio propio que diseña fragancias exclusivas. Cada año lanzan al mercado cuatro colecciones distintas. Con productos no solamente innovadores en cuanto al diseño de su packaging, en cuanto a las esencias que son innovadoras, no nos limitamos solamente a fragancias básicas, sino desarrollamos fragancias propias. Trabajan para supermercados, hipermercados, tiendas especializadas en productos naturales y decoración. No solo en España, cuentan con sendas filiales en Estados Unidos y México y clientes en todo el mundo, de Japón a Colombia, de Chile a Nueva Zelanda. Así hasta 45 países. En 45 países de manera recurrente. Somos una empresa con una vocación exportadora muy clara. Llevamos exportando desde el año 2012 que empezamos a hacer nuestras primeras salidas al exterior. La exportación representa ahora mismo un 50% de nuestra facturación. Con una facturación de 20 millones de euros el último año y 140 trabajadores, Ambienter quiere ahora posicionarse en el mercado de los artículos de lujo. Y hasta ahora estábamos jugando en una línea que era una línea alta dentro del mercado internacional, pero hemos visto que sin complejos, que podemos acceder a un mercado importante, un mercado de muchísimo más nivel. Y estamos desarrollando una línea, concretamente esta que tengo aquí, que está compuesta por difusores de varitas y velas, en un formato metálico que es completamente novedoso, que nos permita el poder acceder a esos canales de lujo. Un nuevo reto para esta empresa segoviana recién nombrada Embajador Honorario de la Marca España. Estar preparado es siempre una ventaja. Se ha demostrado en las empresas que tenían implementado el teletrabajo. Esta es una herramienta que será cotidiana en el futuro, pero hay que saber desarrollarla correctamente. Por eso, desde Aletik, la Asociación Leonesa de Empresas Tecnológicas, se ofrece consejos y colaboración con grandes empresas como Microsoft. Es una iniciativa que conecta a empresas tecnológicas y a particulares que, de una forma voluntaria y solidaria, se han decidido ayudar a través de conocimientos, prestando su ayuda para que otras empresas, otras instituciones públicas, centros educativos o incluso particulares puedan acceder a dar el salto a plataformas de teletrabajo. Los formularios que hay en la página web, con través del teléfono, que llame, que cuente qué es lo que necesita y que van a ponerla seguida en contacto con una empresa o con alguien que le va a ayudar. Cualquier tipo de empresa, desde un autónomo que trabaja él solo, que a lo mejor nunca había pensado en tomar este tipo de herramientas, a pymes o grandes empresas. Todas son bienvenidas y todas pueden necesitar de algún tipo de ayuda. Sobre todo pide información de esas herramientas y sobre todo también pide formación, mucha formación. La gente quiere saber la mejor forma de trabajar con ello. Tiene cinco partes. Es decir, la parte de solicitar ayuda, la de contenidos, el foro, la parte de quiénes somos, donde se cuenta quién tuvo esta iniciativa y quiénes están colaborando y la parte donde, si tú quieres colaborar, de alguna forma también tienes tu formulario para que introduzcas tus datos y ellos validen si puedes colaborar. No está resultando bastante bien. Es decir, se ha animado a llamar mucha gente. Digamos que llaman. Esto se reparte de forma también equitativa entre las empresas y la capacidad de cada empresa en la que ha decidido, pues, de forma solidaria ayudar. Nos vamos a adelantar al futuro y, para ello, viajamos hasta el Parque Tecnológico de Boecillo. Allí, Cidaudo investiga acerca de una de las claves de la futura Ley de Transición Energética, cuyo anteproyecto ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, el coche sostenible. La seguridad de los ocupantes será diferente, así como los combustibles y también el sonido que emitan. La eclosión de los vehículos eléctricos y el desarrollo de mecanismos de conducción autónoma obliga, una vez más, a sus ingenieros a adelantarse al futuro. En los vehículos eléctricos la estructura pesa menos, por lo que es necesario adaptar la capacidad de absorción de la energía de impacto. Además, han comenzado a trabajar con nuevos domis que reportan un nivel de lesiones más precisas. ¿Cómo tenemos que modificar o desarrollar nuevos conceptos de retención para proteger realmente mejor al ocupante, dado que ahora sí que sabemos y tenemos más información sobre tipos de daño que están ocurriendo en los accidentes que antes no se conocían? La proliferación de vehículos autónomos plantea otro reto. En poco tiempo realizaremos nuevas actividades de ocio e incluso lectura en el habitáculo, lo que multiplica las posiciones que puede adoptar el ocupante. Estas nuevas posiciones lo que van a causar es que todos los sistemas de retención que se habían diseñado anteriormente para los vehículos obviamente en estas posiciones no van a poder proteger a los ocupantes. Entonces, CIDAO lo que está haciendo ahora es desarrollar toda una nueva gama de conceptos de sistemas de retención que puedan proteger al ocupante en estas nuevas posiciones dentro del vehículo autónomo. El transporte eléctrico responde también al nuevo reto de la sociedad actual, eliminar la huella de carbono sobre todo en las ciudades. En sus calles se prodigan peatones, bicicletas, motos y junto a ellos el coche eléctrico, sostenible, eficiente, pero también silencioso. Una ausencia de ruido que aumenta el riesgo de atropello de usuarios vulnerables. En CIDAO trabajan para dotar a los vehículos de un sistema de detección de peatones. El vehículo los detecta y bien informa al conductor para que frene o los esquive o bien en caso de niveles de automatización más altos, el propio coche sea el que se encarga de frenar o de hacer la maniobra oportuna para evitar el accidente. El sistema ya existe pero en vehículos de alta gama. Ahora el objetivo es reducir costes y hacerlo accesible a cualquier turismo eléctrico. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema basado únicamente en cámara, cámaras además que no necesitan una resolución excesivamente alta por lo cual pueden tener un coste muy contenido. El futuro pasa por las baterías de hidrógeno. En Cidaut llevan 15 años trabajando en el desarrollo del hidrógeno como combustible. Puede incorporarse a vehículos ligeros, pesados, bicicletas, drones, pero también a trenes, barcos, tranvías. Subaza es un mayor tiempo de autonomía. Ahora mismo ya existen modelos comerciales que están en torno a los 600 o 800 kilómetros de autonomía de vehículo ligero. La investigación se centra en abaratar costes de material y facilitar el transporte del producto. Es el futuro para el que todos deben estar coordinados. Ver qué se pide desde Europa, ver qué piden las industrias españolas que quieren adaptarse a eso y trabajar con ellos de la mano porque entendemos que ahora mismo el hidrógeno es un elemento clave para la transición energética que está apostando Europa y España. Proyectos interdisciplinares que trabajan por crear medios de transporte sostenibles, eficientes y seguros. Circularán por todo el mundo, pero aquí sabemos que el futuro se crea en el corazón de Castilla y León. Esta labor investigadora de Cidaut en medio de esta pandemia es la mejor expresión de la frase de este programa, la que pronunció de Israel y hace dos siglos. El secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las oportunidades en cuanto se presenten. Una buena brújula para que sepamos sacar a este tiempo de fases su valor añadido. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos el próximo martes. que disfruten de una feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!